Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que yo he sido en tu vida Diles que fui alguien importante, que me has querido bastante Y no estás arrepentida, no les hables mal de mí Que no te vale ser así Yo no soy un enemigo, Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no los entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablaré de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que sé solo más Que si no los entendimos, así lo quiso el destino No todo fue sufrimiento No vimos buenos momentos Cuando el amor lo era todo Después llegó la tormenta Fueron aguas turbulentas Pero a pesar de todo eso No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Que no soy un enemigo Y Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos Di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no los entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablaré de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que sé solo más Que si no los entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que sé solo más De lo lindo que sentimos De lo lindo que sentimos Y nos entiendimos No leo Y nos acompañe De lo lindo que sentimos Es que mat Goes